Vamos a dar un pequeño recorrido. Lo primero que vi al entrar a este cuarto fue este tubo. Imagínense, pues vengas con tu pareja, no le bailes. Está bastante interesante, ¿eh? Este es un plus que a mí me gusta que exista en los moteles, en los cuartos sobre todo. Esto, esto es sensualidad pura. Espero lo hayan limpiado. Oigan, ¿ya vieron esto? Bueno, la pantalla obviamente no puede faltar. Bocinas ahí gigantescas para que la fiesta no termine. Hay un espejo aquí que me llama mucho la atención porque dicen, no sé si ustedes han escuchado las historias que cuentan, que en los espejos de los moteles hay cámaras. ¿Será que este tiene alguna detrás de este espejo y graba todo lo que pasa aquí? La verdad no creo, la verdad no creo porque hay obviamente muchas reglas. Este es un motel de verdad de lujo en donde las personas que trabajan aquí siempre están como guardando la identidad de los que vienen y rentan. Es algo muy profesional. Entonces, esto realmente no creo que sea. Quería darle un poquito como de morbo a esto, como de intriga. Y luego también tienen su telefonillo ahí por si quieres hablar a la recepción. Tiene como varios botones. Este es de Bluetooth. O sea, tú te puedes conectar y pues yo creo que se escucha lo que traes en tu celular, ¿no? Vamos a ver qué es este cuarto que me llama a mí mucho la atención. Es un baño. A ver. Ok. Tiene los sellos. Los sellos que no quiero romper. Obviamente sellos de que ya está limpio, sanitizado. Este es un baño normal. Bueno, este pues es una regadera. Yo me imagino que está separada del escusado para dar más comodidad a las personas que vienen. Y entonces la otra puerta, ¿qué será tú? A ver. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Buena puerta. ¡Guau! ¡Oigan! ¡Ay! Esto está súper padre. Esto me imagino yo que es como un sauna, un pequeño sauna porque tiene sus banquitas. Digo, en medio tiene una pequeña regadera también por si te quieres dar ahí como el regaderazo final. Pero tiene sus banquitas para que te vengas así, ¿no? Con tu pareja. Platiques de cómo estuvo la noche, cómo estuvo en la mañana. Te relajes con él o con ella y se sienten ahí en el vaporcito de la gusta. ¡Ay, ya se me atojó! Mejor puse algo de aquí. ¡Qué horror! ¡Que ven mis ojos! ¡Corazones! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te me vas a... ¡Oh! Déjenme sentarme. Nunca había visto algo así que está muy loco. Una de las partes importantísimas de un motel es los cuartos. Son dos cuartos. Sí, o sea, dos camas. Eso quiere decir que dos parejas pueden dormir aquí arriba. Están separadas nada más y nada menos que por una pared de una televisión, así como lo escuchan. Imagínate de repente, es más, ahí donde tú estás, Sandy, imagínate que elijo esta cama y... No, pues sí, que no sé qué. Y el que viene subiendo por las escaleras, ni modo, ¿no? Se va a fletar toda la imagen aquí. O sea, la cama está bastante amplia. Se pueden hacer, creo yo, bastantes cosas por aquí. Las estructuras son muy modernas. Se ve bastante bien, o sea, bastante cómodo. Además, tienes la televisión enfrente y unas bocinas también gigantes aquí a los lados para que escuches música. Y a lo mejor no estés tan pendiente de los ruidos del vecino. ¡Wow! Este cuarto también está súper padre. Cada uno, tengo que decir, tiene sus baños, además del baño de la parte de abajo. Por aquí veo un baño, por allá vi el otro. Así que no tienen que utilizar como las mismas áreas para hacer tus necesidades. Pero son muy parecidos, está súper moderno también. Tienen tus Kleenex. ¿Para qué usarán los Kleenex aquí tú? Bueno, tiene sus Kleenex. ¡Tapen eso! ¿Qué es eso? Tiene también por aquí como un menú de, ya sabes, como cosillas ahí que uno puede comprar. Pero ahora sí llegó el momento, señoras y señores. Yo tengo que hacer la prueba del colchón. Una, dos. Y es algo como... Bastante cómodo. El colchón bastante grande. No te hundes, pero tampoco está como de piedra. O sea, creo que el colchón está bastante listo para lo que ustedes están imaginando. Y yo también. 10 de 10. Este lugar, este cuarto, obviamente no sería un cuarto de lujo, sino un área de jacuzzi. Y este tiene uno súper, súper grande. Este jacuzzi tiene obviamente todos los servicios. Desde masaje, puedes cambiar la temperatura, los colores del agua a través de luces. O sea, esto es tecnología pura dentro de un cuarto. Hay un espejo aquí que, bueno, ¿para qué te cuento? ¿Te imaginas? Estar así como que en el momento romántico y luego te pegas una asomadita hacia el espejo. Y, por si fuera poco, enfrente tiene una pantalla gigante para que tú puedas ver películas o puedas ver videos. Lo que tú quieras mientras disfrutas de un espectacular masaje dentro de este jacuzzi. Pero ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de revelar cuánto creen ustedes que cuesta una noche en un cuarto como este. Porque el precio de este lugar es de $1,790 pesos por cuatro personas. O sea, dos parejitas. Deja tu like si te gustó tanto como a mí y comparte este video en todas tus redes sociales. Soy Pia Díaz y nos vemos en el próximo video.